La comparecencia de Alberto Capella Ibarra, secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, ante los diputados locales en la decimosexta legislatura, no dejó satisfechos a los legisladores pero señalan que si se cambia al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, las cosas no van a cambiar pues estaría empezando de cero el trabajo en materia de seguridad pública. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Edgar Gasca Arceo, señaló que no fue una comparecencia con actitud tibia por parte de los diputados, aunque cabe mencionar que la gente esperaba más de sus representantes populares. Yo he sido muy claro, nosotros como Poder Legislativo no tenemos nuestras facultades para removerlo, es el Poder Ejecutivo el que tiene esas facultades, la ley es muy clara y nosotros lo único que transmitimos es el sentido de la ciudadanía, en donde te quieras parar en cualquier lugar de los 11 municipios, la gente te lo dice, no me siento seguro. Hoy nosotros inclusive como legisladores podemos hablar de una realidad muy lamentable de que no sabes si en algún restaurante, en algún lugar donde te encuentres en una plaza pública, pues bueno, te encuentras balazos. Estoy seguro que si lo cambiamos ahorita y ponemos a otro secretario, pues el mismo argumento nos va a dar que necesita tiempo. Hoy la verdad es que la ciudadanía ya no está dispuesta a dar tanto tiempo. Mira, yo sí le llegué a comentar directamente al secretario que cuando pensaba renunciar, porque es el sentir de la ciudadanía. Él puede hablar de mucho el enojo, es mucha la desesperación que tiene la ciudadanía y nosotros, y él sobre todo, no puede hacerse al sordo de lo que estamos exigiendo. El legislador señaló que sigue el enojo ante un tema tan delicado como es la seguridad pública, donde hoy se ven todos los días ejecutados levantones y secuestros. El legislador dijo que el remover a Alberto Capella Ibarra al frente de la Secretaría de Seguridad Pública está únicamente en manos del mandatario estatal, ya que es facultad del Poder Ejecutivo. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.